Buenas noches, estimados televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares esta noche, como todos los martes, estamos iniciando uno de los últimos programas del año 2014, iniciamos el mes de diciembre, un mes tradicionalmente lleno de alegría y de color, lleno de tradiciones también guatemaltecas de eso hablaremos la próxima semana, pero hoy lamentablemente tenemos que seguir hablando de paquetes, pero paquetes más tristes que los regalos navideños, paquetes que nos van a costar a todos los guatemaltecos y sobre todo que van a propiciar que el país continúe en el mismo, en la misma situación que se encuentra a través de la corrupción y el desorden. Vamos a hablar esta noche de la aprobación del presupuesto dos mil quince, está con nosotros Ricardo Barrientos, él es economista y analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, muchas gracias Ricardo. Un honor, un gusto. Yo quisiera hacer un breve presentación, digamos, sobre el tema, presentártelo a ver si la visión es la misma, obviamente hubo un contubernio político muy claro, muy marcado entre el partido patriota y el partido líder, obviamente necesitaban de comparsas y de algunos votos adicionales para poder aprobar este presupuesto de urgencia nacional y entonces se suman todos, se suman los unionistas o algunos independientes, WINAC y URNG. Ese es el escenario, se aprueba, pero para sorpresa de todos, el acuerdo legislativo incluye bonos para aplicarse este mismo año, reformas fiscales, cosa que es absolutamente inusual en los presupuestos y una serie de anomalías de las cuales vamos a conversar más adelante. Realmente podemos decir que es aberrante esta forma en que se hizo de una manera sorpresiva a espaldas del pueblo, a espaldas de los mismos legisladores y para sorpresa de todos, pues desagradable para este fin de año. Yo creo que lo ocurrido efectivamente podemos calificarlo como muy trágico, es lamentable lo que ocurrió. Hay quienes les gusta esta idea de estos temas, abordarlos desde dos perspectivas separadas y como paralelas. Los ámbitos técnico y político y en donde lo técnico es como muy limpio, muy puro y lo político es generalmente lo sucio y lo que no nos gusta. Lo que nos deja esta nueva afrenta a la ciudadanía y a la confianza de quienes eligieron, quienes están haciendo gobierno ahora, es que efectivamente vimos una manipulación de lo técnico con objetivos politiqueros, con objetivos políticos totalmente ilegítimos y perversos. Y hay mucha habilidad técnica en lo que se hizo, por ejemplo, es muy inusual el formato de lo que se aprobó. No es un decreto que aprobó el presupuesto, es un decreto que tiene cuatro libros que son independientes, en donde sólo el primero tiene el presupuesto. Y de ahí los otros CES tienen otro tipo de disposiciones fiscales. Quiere decir que esto se hizo con pericia y esta pericia técnica malintencionada. Porque, pese a que empiezan a surgir intentos pírricos, me parece, de aclaración por parte del oficialismo de lo que se aprobó, lo que dice el texto aprobado, realmente es aberrante, ¿verdad? Y tomo el adjetivo que has usado. Hay retrocesos claros en materia de transparencia fiscal. Y yo quisiera referirme con más detalle más adelante. En octubre del año pasado costó mucho y hubo otra vez una conjunción entre lo técnico y lo político, pero bien intencionado. Ahí se logró la aprobación de una de las denominadas leyes de transparencia. Hubo mucha presión, eso sí, de la sociedad civil. Claro, claro. Entonces, por eso digo, y ahí hubimos actores de sociedad civil con capacidad técnica y política también. Pero para hacer las cosas bien. Es que la otra gran lección es que pudiendo hacer las cosas bien, las cosas se hacen mal. En octubre de 2013 celebrábamos de que se reformaba la ley orgánica del presupuesto. También se reformaron las leyes orgánicas de la SAT y de la Contraloría. Pero para lo que hoy nos ocupa en la ley orgánica del presupuesto se lograron algunas normas que ejercían control, establecieron ciertas prohibiciones y ahora con pericia técnico-jurídica se revierten, se le da un paso atrás. Entonces, es esto lo que debemos lamentar. Y luego quizá conversamos un poco más despacio. Esto ha ocurrido, ha ocurrido cuando el gobierno tenía en sus manos una propuesta legítima, una propuesta técnicamente correcta. ¿A qué es lo que me estoy refiriendo? Que el gobierno llevó un proceso de dos negociaciones paralelas. Con algún grado de visibilidad dijo que estaba negociando candados, que estaba reduciendo el monto del presupuesto. Esa fue la reducción que se sugirió. Claro, y algo que salía en prensa. Y entonces, de alguna manera, de una manera artera, de una con sigilo, parecían estar llegando a acuerdos sobre cuestiones legítimas. Y por ejemplo, desde el ICEFI, incluso nosotros hicimos pública una propuesta para modificaciones. Y luego vimos en los borradores que algunas de estas propuestas iban siendo incorporadas. Y dijimos que, bueno, el presupuesto va a quedar muy bien. Sí, pero por allá debajo, en negociaciones con una supuesta oposición política, llegando a acuerdos que nada tienen que ver con el interés ciudadano, de hecho era de espaldas a la ciudadanía, empezaron a acordar lo que llegaron. Entonces, tenían la propuesta legítima y la propuesta espuria. Y alguien, el liderazgo de este gobierno, tomó la decisión de desechar lo legítimo para tomar lo sucio y lo espurio. Y eso es trágico. Y eso es lamentable. Bueno, esa es una de las cosas que más preocupa, que lo que yo he escuchado es que, y lo que he podido leer y entender, porque es a veces complicado todo lo que está en estos decretos, es que se abren las puertas a la corrupción. Yo quisiera que me corrija si estoy equivocado. Volvemos un poco a lo que se había logrado avanzar en cuanto a no usar las ONGs. Aquí se vuelven a utilizar las ONGs, se abren nuevamente las puertas para que los fideicomisos sean utilizados. Una figura que desde el gobierno del presidente Asus empezó a usar y que había causado muchos problemas y falta de transparencia. Este es uno de los graves problemas, aparte de todas las cuestiones técnicas que puede tener el presupuesto en sí mismo. Pero eso es grave porque el gobierno ha sido señalado muy fuertemente por corrupción y lo que se debía esperar era que con este presupuesto se diera una sensación, una imagen o se mostrara la voluntad de controlar la corrupción. Y es todo lo contrario. Eso es lo que tenía la propuesta legítima, la propuesta limpia. Tenía propuestas que reforzaban los controles de transparencia. Y eso es lo que entendía que la oposición política estaba pidiendo y eso es lo que entendíamos que el oficialismo en un ejercicio de madurez política estaba gradualmente aceptando. Una pantomima, un insulto, un escupitajo al rostro fue eso. ¿Por qué? Porque, a ver, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones sin fines de lucro, como formalmente se conocen, no es que sean malas, pues si hay ONGs que hacen mal. A ver, el mismo instituto para el que el trabajo es una entidad no gubernamental, pero no se financia con fondos públicos. Esta versión negra, siniestra de la ONG, son organizaciones que suplantan a empresas, ¿verdad? Son organizaciones que reciben fondos públicos, que suscriben convenios, que suplantan contratos, ¿verdad? Para hacer obras públicas. Y resulta que... Es hasta divertido, porque cuando uno mira el fin para el que son creadas las ONGs estas, muchas veces son ONGs, por ejemplo, para dedicarse a la educación, y terminan haciendo una carretera. Exactamente. Entonces, es un, digamos, son esquemas de simulación. La simulación es una figura legal, que es un delito, ¿verdad? Yo te digo que voy a poner un hospital, porque en realidad tengo un gran corazón filantrópico, y entonces resulta que lo que no quiero es pagar impuestos y tal vez lavar dinero del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, estas figuras de simulación, desde hace más o menos 20 años, se fueron perfeccionando y las tales ONGs resulta que son entidades que no tienen los controles que deben seguir las empresas formales, un contratista formal, tampoco tienen controles sobre la calidad de lo que hacen, no son auditables. Y entonces reciben fondos públicos, y por eso es que las ONGs, estas sucias, las espurias, están generalmente vinculadas con diputados distritales. Alcaldes. Alcaldes, gobernadores, financiistas de campaña electoral, y una serie de perfiles, ¿verdad? Y entonces... Y más recientemente también con los cocodes y todo este tipo de figuras. Y por ahí tal vez está el narco del barrio también, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las decisiones que se tomaron en este esfuerzo legislativo por la transparencia el año pasado, en una prohibición a que se suscribieran convenios con ONGs. Y había una sola excepción, que eran las ONGs del sector salud, para lo cual le daba un plazo de tres años, para que el Ministerio desarrollara sus capacidades, pero a partir del tercer año, no más ONGs. Vamos a ir al primer corte comercial y vamos a volver inmediatamente para hablar un poco sobre el contenido del presupuesto. Vamos a ver, hasta ahora hemos visto la parte de la forma, podríamos decir. Vamos a ver un poco del fondo del contenido que tiene el presupuesto 2015. Vamos a ver de dónde van a venir los fondos, hacia dónde está dirigida también la inversión y qué es lo que se puede esperar del presupuesto que ya ha sido aprobado y que entrará muy pronto en vigor. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Más allá de la noticia, está Crónica, la revista que analiza a profundidad el acontecer nacional e internacional para sus lectores. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente, hacia dónde va Guatemala. Solo en Crónica, tu revista, tu revista, la revista de Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. En el bloque anterior, hablando un poco sobre las ONGs, pero tal vez hay un tema, aparte de cerrar el tema de las ONGs, hay un tema importante. También se creó una, digamos, cambios en el subsidio al transporte urbano, cosa que también ha llamado mucho la atención. Sí, digamos, para cerrar el tema de las ONGs, es muy sencillo. Esa prohibición que se había logrado para malversar fondos a través de la ONG, ahora el Congreso vino y estos dos partidos legislaron. Los consejos departamentales de desarrollo quedan exceptuados de la norma establecida en el artículo 33 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que establecemos un control? Y lo sacamos. Pero Gonzalo, ¿sabes tú? Por alguna razón que no queremos que la gente se entienda, te voy a exceptuar de una norma de transparencia. Eso no se vale, eso es sucio, ¿verdad? Luego, efectivamente, yo creo que hay abundancia de estudios y yo creo que basta preguntarle a cualquier usuario del transporte público si se siente satisfecho por la calidad, la orientación de servicio al usuario, el respeto para las damas que se conducen en el servicio de transporte público, yo creo que es una de las vergüenzas más grandes nuestro transporte público. No obstante, el gobierno le da año con año a este sector un subsidio millonario, el cual ha sido uno de los estandartes de la corrupción, el tráfico de influencias, la violencia y toda forma de opacidad, falta de transparencia. Entonces, en vez de apretar los controles sobre este subsidio, fíjate que en lo que ocurrió el viernes se introduce una norma donde dice que este subsidio puede incrementarse prácticamente a voluntad. Si se estima necesario, se le puede dar más dinero al transporte público. Lo cual, de por sí, ya es grave. No puede haber esta excepción. No puede haber gente que tenga el privilegio de ser corrupto y está al margen del alcance de los entes de control. Pero por si no fuera poco, luego de la votación general que ocurrió en el Congreso, hubo un incidente muy grave. Se propusieron varias enmiendas a lo aprobado, de las cuales, hasta donde tenemos conocimiento, sólo se aprobó una enmienda. Y esa enmienda lo que dice es, no, 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 no. No es un subsidio para el transporte público de pasajeros en Guatemala. Es un subsidio específico a una asociación de empresas de autobuses específica. Y entonces, aquí volvemos a otra medida que no puede ser aceptada. Que hayan rubros en el presupuesto dirigidos, exclusivos. Casi sólo falta poner el nombre, el apellido y el número de cuenta de la persona. Eso no se vale. Los recursos públicos, y pensando de que se van a, se creó un impuesto y se modificaron dos, en el ICEF y nosotros somos impulsores y defensores de un Estado más grande, un Estado más fuerte, un Estado más efectivo, un Estado más transparente. Lo que no se vale es que ejerzamos el poder tributario del Estado para ese tipo de cosas. Eso es espurio. Eso no se vale, Gonzalo. Van a haber más buses del transurbano. Pasemos ahora al presupuesto en sí, en su contenido, porque ahí nos podemos perder todos aquellos que no conocemos los aspectos técnicos. El presupuesto se bajó alrededor de 900 millones, menos de mil millones de quetzales del presupuesto original. Es lógico el presupuesto que se está planteando, al margen de todo lo que hemos hablado. O sea, ya sabemos que no es sano porque no hay controles, pero finalmente, si se utilizara bien ese monto, ¿es un monto correcto para un país como Guatemala? A ver, si lo vemos desde la perspectiva de las necesidades, es un presupuesto enano que se queda corto. Lo que hace falta por hacer en Guatemala es tanto que el presupuesto quizá debería ser de 300 mil millones de quetzales. El tema es, no es un tema del tamaño del presupuesto. Si para las necesidades, vamos, por ejemplo, cuánto debería tener el presupuesto para que no haya desnutrición. Lo legítimo. Entonces, el presupuesto deberíamos cuatriplicarlo. El problema, el problema es que no podemos seguir avanzando en presupuestos mayores si siguen ocurriendo estas anomalías. Si logramos un año avanzar en transparencia y al siguiente retrocedimos. Ahí es donde el problema de avanzar hacia presupuestos más fuertes se atranca en nuestro país. Fíjate que en este presupuesto se aprueba una asignación que yo tengo por lo menos 20 años de experiencia de ver temas fiscales. He visto 20 presupuestos desde 1994 y es la primera vez que dentro de un rubro que se llama obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que normalmente son, ahí se registran las transferencias del gobierno central a las entidades autónomas y a las entidades descentralizadas. Se dice que dentro del presupuesto de un ministerio del gobierno central, que es el de comunicaciones, infraestructura y vivienda, se asignan 2 mil millones de quetzales y en el presupuesto no dice absolutamente nada respecto al destino. Comentábamos fuera del aire que hoy salieron dos ministros al paso a decir, no, no, miren, no hay problema, sí tiene destino. ¿Por qué no lo dice en lo que se aprobó en el presupuesto? Claro, claro, claro. O sea, ahí están dos palabras que hoy son ministros, mañana no, pero lo que vale es la ley y la ley no dice lo que dijeron hoy. Esas son las anomalías y son casi 2 mil millones de quetzales, 2 mil millones de quetzales que están en el aire, que están por la libre, que no sabemos si se van a malversar para financiar campaña electoral. Yo creo que el programa se va a quedar corto con el tiempo. Vamos a ir al último corte comercial. Volvemos inmediatamente para la parte final y las conclusiones de Enfoque de esta noche. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque, el último bloque de esta noche. Solo recuerdo que Enfoque es una producción de su canal Antigua con la revista Crónica. Esta noche conversamos sobre el tema del presupuesto con Ricardo Barrientos de ISEFI. Ricardo, estamos ya, nos quedan muy pocos minutos. ¿Cuáles son las preocupaciones? Digamos, vi la estructura muy a la carrera, no soy técnico ni experto, pero vi que, digamos, hay muy poca inversión en el presupuesto. Hay mucho gasto dirigido a las operaciones del presupuesto y obviamente la parte que no se puede obviar que es la parte del pago de la deuda externa. ¿Cómo está estructurado el presupuesto? ¿Cuáles son los peligros más grandes que hay en el presupuesto a la vista? Bueno, en los últimos años habíamos estado ya expresando preocupación en cuanto a que estábamos contratando montos cada vez más grandes de deuda, pero no estábamos viendo grandes inversiones o estábamos resolviendo nuestros problemas sociales más agudos, ¿verdad? El problema es que ahora, y la solución era incrementar nuestra capacidad de pago vía tributación y estabilizar y avanzar en la solución de nuestros problemas. Creo que la preocupación más grande es que vamos a subir el nivel de tributación con regalías, petróleo y cemento, y cómo se llama, y teléfonos, pero para financiar cosas que no son lo importante. No estamos ni invirtiendo ni estamos resolviendo problemas sociales. La gran preocupación es, entonces, ¿para qué se va a usar campaña electoral? Bueno, el miedo es que sea incluso una campaña electoral para dos partidos políticos ahora. Exacto, exacto. Y ahí es donde hay un problema de legitimidad. Y la ciudadanía, digamos, la ciudadanía que vota, creo que el llamado es a que conozcan y que realmente nos preocupamos sobre cuál es el destino de estos recursos. No nos acomodemos. Ah, pero es que como siempre han sido corruptos, van a ser lo mismo de siempre. No, esto viene corregido y aumentado. Yo creo que este presupuesto sí marca un punto de inflexión, un viraje totalmente violento en cómo se ha conducido. Digo, en 20 años yo no he visto un presupuesto alterado de la forma en que está esto. Sin embargo, uno de los comentarios es de que tiene, digamos, cierta solidez técnica. O sea, que quien lo elaboró, quienes lo elaboraron, lo hicieron técnicamente correcto para que soporte las impugnaciones. Sí, yo lo decía. Este presupuesto es el resultado de una combinación perversa entre habilidades técnicas e intereses politiqueros bastante, bastante espurios. Escuchaba a dirigentes del sector privado que están considerando la posibilidad de impugnar o los nuevos impuestos. Esa era la siguiente pregunta. Yo lo veo difícil. Realmente creo que hay diseño técnico bastante bien hecho y las propuestas no son nuevas. El impuesto a la telefonía se venía discutiendo desde hace 15 años. El tema de las regalías, pues es una demanda bien conocida. ¿Por dónde puedan haber inconstitucionalidades? Creo que los abogados del sector privado se van a ganar sus buenos honorarios porque van a tener que investigar y no está fácil. Pero ¿qué sucedería? ¿Cuál sería el escenario si uno de estos, no necesariamente los tres, pero si uno de estos impuestos se les cayera? Porque solo el de la telefonía se habla entre 1.300 y 1.800 millones de quetzales. En Guatemala nos estamos volviendo expertos en la situación en donde hay gasto autorizado y la fuente de financiamiento no está. Entonces yo creo que tendríamos escenarios muy similares a los de 2013 y 2014. Lo que pasa es que eso fue por una torpeza o una irresponsabilidad o simplemente por el arte de mentir en el presupuesto, en donde se autorizaban gastos altos, pero resulta que los ingresos no estaban bien calculados. En este caso nosotros lo que vemos es que si no fueran declarados inconstitucionales los nuevos gravámenes, los nuevos impuestos, el nivel de ingresos puede que se dé. Lo malo es que el gasto adicional es sumamente cuestionable. Está sin controles, está por la libre y entonces puede que haya rechazo de otro tipo más que haya del jurídico, un rechazo político en donde quienes votaron a favor de estos impuestos puedan pensarlo dos veces si realmente el nivel de rechazo y de inconformidad, no por el tema de tributar, sino porque vayan a dilapidar los recursos, malversar 2.000 millones de quetzales para campaña electoral y para consejos de desarrollo y para ONGs y autobuses urbanos y todo eso, creo que nos debería colmar la paciencia a quienes vayamos a votar en el próximo septiembre. Lo cual sería en el fondo la parte mínima que debería ser que saliera de esto. En algunas de las preguntas últimas, el endeudamiento, 12.2 millardos, ¿está también dentro de parámetros normales, así como la previsión de ingresos? Técnicamente, Guatemala no tiene un problema de deuda pública si solo vemos el tamaño de su deuda. Es la más pequeña de Centroamérica. Pero, pero, técnicamente también hay que decir que como tenemos la carga tributaria en conjunto, macroeconómicamente hablando, más pequeña, tenemos la capacidad de pago más baja. Y si además el destino de la deuda no está bien, o sea, estamos usando la tarjeta de crédito para emborracharnos los sábados, en vez de hacer una inversión en familia, como comprar una casa, por ejemplo, construir algo, entonces quiere decir que eso sí suena a luces de alarma. No es tanto el tamaño de la deuda, es con qué la vamos a pagar nuestra capacidad de pago y los destinos de la deuda. Estamos usando la deuda para pagar deuda. Y es más, ¿sabe de dónde están en los 2 mil millones que estoy cuestionando? Porque en lo del viernes le rebajaron la asignación al pago de deuda. O sea que este presupuesto tiene descuadrado el pago de la deuda pública. Eso ya levanta el temor. O van a tener que corregir el problema, que sería lo ideal, indignarnos y exigir que se corrija el problema, o van a ampliar el presupuesto para curir el pago de la deuda. Y por favor, esa ya no la permitamos. Muchas gracias Ricardo, creo que nos ha quedado bastante claro. Espero también que a ustedes, estimados televidentes, tengan sus ideas claras. Empecemos a entender lo que ha venido sucediendo durante los últimos 2 o 3 meses, en donde hemos visto trenzas y tranzas, como hemos dicho en anteriores ocasiones, entre el Partido Patriota y el Partido Líder. Ambos trabajando primero para el control del sistema de justicia, para el control de las Cortes, cosa que finalmente y tristemente la Corte de Constitucionalidad consumó hace pocos días. Y ahora vemos nuevamente que estos dos partidos se ponen de acuerdo para aprobar un presupuesto con beneficios y con intereses particulares. Es muy raro ver al partido, al principal partido de oposición, apoyar un presupuesto de esta naturaleza. Un presupuesto en donde lo que se está haciendo es abriendo las puertas a la corrupción, abriendo las puertas para la manipulación de los fondos, el retorno a la triste utilización de fideicomisos y de ONGs, lo cual significa que estaremos retrocediendo en muchos aspectos en los que poco se había logrado avanzar, se había logrado alguna legislación, se habían logrado algunos controles, pero aún así hacía muchísima falta por caminar. En esta ocasión, pues obviamente lo que hemos visto es un retroceso. Así que diciembre no comienza con buenas noticias, lamentablemente es un mes que los políticos suelen aprovechar para pasar malas noticias, porque saben que usted, los medios y todos nos distraemos un poco con las fiestas navideñas, con las tradiciones, la quema del diablo el próximo domingo, etcétera, etcétera. Pero, estimados televidentes, Guatemala requiere en este momento la conciencia de la ciudadanía, la conciencia del análisis para pensar, para meditar hacia dónde están llevando a Guatemala, hacia dónde queremos nosotros que Guatemala camine y actuar como corresponde. Muchas gracias por su atención. Volvemos la semana entrante. Esperamos con un programa mucho más o mucho menos estresante que este, pero indudablemente la importancia de conocer a fondo lo que ha sucedido con el presupuesto era de trascendencia. Muchas gracias por su atención. Que Dios bendiga a cada uno de los hogares guatemaltecos. Gracias por ver el video.